Afortunadamente, todo salió a pedir de boca totalmente, porque salió la operación bien, él tiene una fortaleza increíble, y luego, curiosamente, en vez de abinagrarsele el carácter, ha pasado todo lo contrario. Sí es cierto que cuando empezamos los programas, cada cierto tiempo, él se cabreaba bastante con cualquier cosa, o se cabraba con un problema de atrecho, o con un problema de luz, o con un problema de sonido, y tenía mucho menos paciencia de lo que tiene ahora. Una época que he estado en la leche insoportable, que he estado más genio, pero bueno, normal, yo cuando dejé de fumar, seguro que fui peor, ¿sabes? Que no... Pero lo ha vivido en general con ilusión, y con mucha fuerza, con mucha positividad. Es como si hubiese habido un antes y un después en su vida, o sea, no ha sido solo quitarse ciento y pico kilos. Es un tío que siempre está mirando con los pies en la tierra el futuro, pero con una frescura fuera de lo normal. Se lo notaba, se lo notaba un montón, antes, cuando empezó la dieta, ya simplemente el grabar los programas y luego ir para casas, o sea, como la noche y el día. Se ha convertido en una persona más feliz, yo creo que está mucho más feliz que antes. No tiene nada que ver la persona que es y la persona que era. Ahora se viene andando de su casa a la nuestra. Son cuatro kilómetros. Son más de cuatro kilómetros, es una hora y media andando, que antes le decías eso hace un año. Él mismo se encuentra, pues fíjate, pues adelgazando todos los kilos, ha quedado adelgazado, pues como una persona nueva. Ha cambiado totalmente su estilo de vida, ha cambiado hasta su forma de pensar, a su forma de todo, de comprar. Ahora poder ir a cualquier boutique a comprarse un vaquero o unas zapatillas, me parece espectacular. Ojo, qué gozada he ido a Nueva York, he comprado un montón de vaqueros porque la talla ahora es súper normal, tal. Claro, esto antes no lo podía hacer. Claro que me ha cambiado la manera de cocinar, muchísimo. El oficio de cocinero a mí me ha ayudado mucho a hacer llevadera a la dieta, ¿no? Y no llevadera, sino que yo creo que es la clave del éxito. Uno de ellos es el ejercicio y otro es conseguir que la cocina que uno come, que habitualmente cuando piensas en dieta piensas en cosas aburridas y cosas sosas, gracias a ser cocinero he conseguido demostrar que al final se puede cocinar con suculencia, se pueden hacer guisos, se puede salir de la pechuga a la plancha de la ensalada y se pueden hacer salsas, se pueden hacer pasteles, se pueden comer postres. Y viendo cómo lo está haciendo, pues sabes seguro que va a llegar. Dos aspectos. Uno, control a lo largo del tiempo, visita a consultas y dos, a partir del segundo año, tener en cuenta la posibilidad de valorar los colgajos cutáneos. Llegará un momento de aquí a un par de años o así que me lo tendría que quitar. Entonces tendría que ir a un quirófano, me lo quitarán y con ese pedazo de pellejo haremos unas carteras o unos monederos o una tienda de campaña o algo. Sigue el signo, el mismo David. Ahora tiene más fuerza. Ahora vamos a hacer cosas como ir a pasear. Es que eso es algo muy insólito. Me meto en la cama así como con una ilusión del copón, duermo como un auténtico niño recién nacido y a las seis de la mañana, aunque no huela a pan tostado, mi cabeza ya está volviendo a pan tostado. Y el desayuno, me levanto con ilusión para desayunar. Y estoy encantado porque es que es la pureza pura. Esto es lo que hay. Es que estoy donde tengo que estar. Que esté súper tranquilo porque ahora sí que no le vamos a dejar subir. Ni una, ni dos, ni tres. Vamos. Es una suerte terrible el tener un amigo como ese porque no es un grandísimo cocinero. Es infinitas veces más grande que un grandísimo cocinero. Es alguien único, irrepetible y alguien al que le adoro. Bueno, Martín Yoneca, que han sido desde el principio hasta el final, ellos han puesto una situación ideal para que empiece a hacerlo. Es una sensación de profesionalmente y a nivel, a muchos niveles, de dar una seguridad que te hace que no te preocupes de otras cosas para que te puedas preocupar de esto. Son cosas que uno las tiene que hacer por sí mismo porque si no, no llegas hasta el final. Por el camino puedes abandonar. No creo que eso lo tengas que hacer por otros. Otra cosa es que los otros te ayuden a hacerlo. Que te den la mano y que lleguen o que miras alrededor y sea consciente de que si no lo hubiera hecho no habría visto crecer a su hijado. Por ejemplo, a su sobrino Telmo, que no le va a conocer, Telmo no le va a conocer gordo. Telmo no le va a conocer gordo. En tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser. Una visión clara, ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear.